Música Haciendo esta mierda, que ganas por frente, tenemos a Ana Sergio Agro, la versión del Cash Converter. La versión del Cash Converter, te voy a tatuar afollado en mezclaro, yo soy masculino, que la manga representa, tu concentra por la garganta de este niñato. Si quieres verlo, ritmo tanto impacto, el J te duele la vuelta del colegio, por eso me comprimo y yo te pego, TNK hoy se lleva el freno. TNK se queda todo válido, tranquilo, insultos de tiempo, me lo calmo rápido. A ver, siento esta mierda, suena mi vinilo, justito en el tiempo y tú justito el estilo. Mira cómo le enseña, está en el peña, quita la gorra grande y le queda pequeña. TNK, escúchame, sabes quién eres tonto, me voy a tatar aquí con mi mera y no sé quién es más tonto. ¿Quién es más tonto? Ahora pa' atrás, pero mi rabo es no frondoso. ¿Quién es la mierda? Primo, suena, es horroroso, por eso me pego, polla, es más músico de odio. Tengo la pierda, lo que vuelas es triunfórico, y así decidirnos, venta a verme con el odio. El choco en el pollo, es así como el Gártica de Picasso, el arte en un óleo. Ya, pues tengo un estudio propio, tengo dos y directos. Y tú ni siquiera sabes seguir el ritmo, yo soy espíritu. Tengo esa mierda que viene dentro, porque tenemos de logro, yo soy el maestro. Ya, ¿sabéis que no soy, vos te tenés falta, me lo he cargado al gordito a la salamanca? Ya, no ves nada mismo, yo tengo rap. Si yo soy gordo, aquí te tengo, ya me estás. Me lo suelto hijo puta, ya saben, solo estás por gracia. Si gano todo, no se viaja universitaria. Esta mierda viene primo, son las fiestas, logroño, pero te pongo mirando pa' Cueca. Suelto lo que tienes. Tienes todos, tienes todos. No me lo sé a He increíble, ya tenemos, Brandos. Me he hecho ya, ese azúcar, confiada, me he hecho nunca de esta mierda. Para mantener la razón. ¡ tutajah! Para encerrarse chavos, barbas fondos y yo te soy al menos. Rabia que te suelto, por eso yo pego, muero. czeo la mierda perfecta, por eso yo me suplemo. ¡Hago lo que quiero cuando quiero! Tiene tr시�kiler, ag collaruero, yo solo comen mis huevos. Deو你说 a Losaptiklewood. ¡Quéaltero, amigo pablo! el culo y te gustas negro yo te jodo, porque ya sabes que yo estoy en Dios foto hago lo que quiero primo, sabes que voy tengo la rabia por dentro, tengo ese odio hago lo que quiero, tu vienes de los rojos pero hoy vas a tener miedo, no tendrás retoño anda aquí, te muestra el estilo este favo tiene más fuletillas que en un asilo sabes que ahora mismo yo tengo un plan hago lo que quiero, quieres raplar y no sabes llevas la mierda, tu te metes queda yo vengo con un digital y estoy lleno con una libreta Joder, no faltamos mis planes Joder, no ves mientras escribes Si lo sabes, cabrón Me las inscribo y lo sé Pero tú eres un mierda Así lo culetas, tú en silla de ruedas Por eso luego se echamos las carreras Que gano, soy el primero En llegar a la meta Hijos puta, yo tengo muletillas Pero tú sí que tesoro es bandida Si quieres lo suelto Ya lo sabes, lo pillas El muchacho rapea con piernas de henebilla Baja y juega, estoy improvisando Me tocaba con traje jota y estaba acojonado Joder, sabes que derribo Soy el estilo, tranquilo ser un rapero No soy un asesino Sabes que ahora mismo yo tengo planes No te asescribas, que si no, te lo digo a sus padres ¡Tiempo, tiempo, tiempo!